Desde hace 10 años estamos en Colombia ofreciendo programas de capacitación en tecnología, muy de la mano con el Ministerio de Educación. Agradecemos mucho el apoyo que nos han dado todo el tiempo y pensamos seguir implementando nuevos programas de tecnología, sobre todo inteligencia artificial, aunados con programas de empleabilidad para cerrar la brecha entre lo que es la brecha digital y la empleabilidad de nuevas tecnologías. Somos una empresa coreana y la verdad para los coreanos la educación es todo. La educación en Corea es lo que cierra la brecha, lo que ha logrado que el país crezca, como lo dice el presidente siempre, Corea ha crecido de una manera exponencial en los últimos años y eso está ligado muy de la mano con el tema educacional. Y creo que en Colombia esa brecha tenemos que cerrarla para poder aspirar a llegar a ser una potencia como queremos ser. Colombia, potencia de la vida.